¿Qué haces? Pues mira, haciéndole los deberes a Martín ¡Uy! Esto se lo quito, ¿verdad? Y mirad a qué horas se pueden hacer los deberes ¿Alguien se olvidó anoche de hacerlos? Es mejor al revés para que no se vea el nudo Ah, pensaba que querías que hiciera un lazo Ah, vale, pues ahí vas a hacer un lazo guay Dice Martín, es un secreto, pero estoy haciendo un festival Un baile de Navidad ¿Ah, sí? Yo se lo haría un poco más Se le llega al cuello Yo no sé Qué imagen tiene que tu hija, pero vamos Y yo tengo un almendro, ¿eh? ¿Has desayunado ya, mi vida? ¿Eh? Voy a por el De el uniforme Tía, ¿sabes que me he cepillo de oligas? Sí, tú sabes Pues sí, muy bien Vamos a sacar el papelito Compras navideñas Esto básicamente De lo que trata es De ir a comprar ropa para las niñas que necesito Y encargar los regalos de Papá Noel Que luego se agotan Así que vamos prontito ¡Hola, coche platillos! ¿Qué tal estáis? Bueno He dejado a Martín en el cole Y a Mía La he dejado con Johnny Y me voy A comprarle ropa a las niñas Sobre todo Yo me quiero comprar así algún jerseycito De estos gruesos así de invierno Porque últimamente hace un frío Que se nota que ya ha llegado el invierno Por fin O sea, ha costado, ¿eh? Porque ha costado que viniese el frío Pero ha venido Y nada Como siempre que voy Voy con Jonathan Voy con las prisas Porque si no acabas discutiendo con Johnny Y no puede ser He dicho Voy sola Me centro Y lo que tengo que comprar Miro, re que te miro Que a mí esas cosas me gustan mucho Y así Pues pues más a gusto Me voy Voy a ir a Parque Sur Que bueno Mala es que si es de Madrid Seguro que conocéis El Centro Comercial Parque Sur Que está en Leganés Que es súper famoso Tiene todas las tiendas habidas Y por haber Las típicas de Zara Primero alto en el camino Estoy en Leftys Y ya he pecado Me encanta esta chaqueta Algunas me mataréis Y diréis por favor Tamara Pero No sé Yo creo que esto Con un básico Un vaquerito Unas botas Es que da un rollo increíble Estas fakers Que me gustan también un montón Esta sería la talla de Martina En roja Porque en negra Ya tiene una Mirar que botas Por favor Es que me muero yo Es que yo me muero Si es que mi hija viste mejor que yo Me diréis que no Como vaya su talla Las cojo Cuchupletillas Estoy en el corte inglés A ver si veo Para Martina Unas Unas botitas de agua Que Pues se la ha pedido A Papá Noel Entonces nosotros Se lo vamos a encargar Entonces Nos está costando muchísimo Encontrar unas botas de agua Que sean Un poquito así Monas Sabes También para vestir No las típicas estas Para pisar charcos Porque se las vio A una amiguita Del cole Y van muchas niñas Con las botas de agua Y ella Quiere unas botas de agua Para Papá Noel Quiere unas botas de agua Para Papá Noel Y voy a ver si aquí En el corte inglés Me imagino que habrá Mirar Cuchupletillas Me han encantado Estas Con el lazo Son preciosas Porque la puede utilizar Tanto Para salir más Arregladita Y para pisar charcos Bueno un montón Son súper bonitas Voy a ver si tienen Su talla Mira las cuchupletillas No había botas de agua De su número Tengo que pedirla Por internet Y aquí Arbol más chulo Han puesto en Parque Sur Para hacerte una foto Está chulísimo Y han puesto Un montón de decoración Así Navideña Aquí luego Saben donde se pone Papá Noel Los reyes magos Para que los niños Dejen la cartita Y imprimar Pero mira Ya voy cargada Cargada Madre mía No se me puede dejar sola ¿Veis como Sin Johnny Encuentro cosas Y compro Es que con Johnny No se puede comprar Cuchupletilla No se puede comprar Es imposible Porque te mete mucha prisa Y mirar que monada Esa Esa me gusta Para mía Y estas cositas Con orejitas Es que Me pirran Uy Mirar Mirar que cosas Oye Oye pues la última vez Que vine yo A coger Los pijamitas De navidad No había Estos tan chulos Súper calentitas No creo que Aguante mucho Pero oye Por 6 euros Que es lo que cuesta Está bastante bien Cersei más bonito Para Martina Si hubiese de su talla Se lo cogería Y nada Cuchupletillas Ya he cogido Alguna que otra cosa En primar Y ya Me voy a ir Porque esto No puede ser No puede ser Esto No se si os lo integraré En un vlog Porque es que Esto es un haul Esto es un vídeo entero Porque es que Aquí hay mucha cosa Mucha cosa Me voy Que se me va a hacer Súper tarde La verdad es que Me he tirado aquí Un buen rato Eso sí Las niñas de Amad Van bien cargaditas De ropa Para este invierno Un poco de todo Me he vuelto Un poquito loca Pero bueno Es que Papá Noel De parte de mis abuelos Les había dado Les ha dado dinero Para que Nosotros Eligiésemos la ropa Así que bueno Porque es lo que necesitaba En realidad Juguetes ya No necesitan tanto Pensar que ahora Con las campañas de Navidad A nosotros Nos mandan Muchísimos juguetes Y claro Al fin y al cabo Obviamente tendrá que tener Un juguetito El día de Papá Noel Para que lo abra Pero es que Tiene de todo Bueno chocletillas Ya estamos en casa Como podéis ver Y os voy a enseñar Todas las cositas Que he comprado Comentaros Que todo Todo Creo que todo Es de temporada Así que si os gusta Y tal Podéis ir a A las tiendas Que lo vais a encontrar ¿Vale? Y ¿Qué más comentaros? Porque esto Este es súper Hiper mega Haul de ropa ¿Vale? No tenía prácticamente Nada de ropa De invierno Así de frío Frío Para las niñas Tenía más bien De entretiempo Tanto para Martina Para Mía Entonces El Papá Noel De parte de mis abuelos Nos Nos dieron Dinerito Para cogerle ropa Que necesitaba Las niñas Porque juguetes Tienen muchísimo Ya sabéis que ahora Con las campañas de Navidad Pues nos envían un montón De juguetes Tienen muchísimos Entonces Si obviamente El día de Papá Noel O de Reyes Tendrán que abrir Un juguetito Porque es lo más normal Del mundo Y es lo que realmente Les hace ilusión A los niños Abrir su regalito Su juguetito Y jugar ese día ¿Vale? Pero bueno Que este año No va a haber Un mogollón de juguetes Ni nada de eso Más bien Cosas que son Necesarias Entonces Os voy a enseñar Voy a empezar Por Zara No me quiero liar mucho No me quiero entretener Quiero ir a lo hecho ¿Vale? Le compré Esta coña A Martina Que costó 5,95 Es la de Little Girl Y huele Súper Hiper Mega Bien Tiene así Un olor afrutado Pero no de esos Que son súper Hiper Mega ¿Cómo diría? Empalagoso Sino que está O sea Huele muy bien Y no es la típica Así tampoco De niño No sé A mí me gustó muchísimo Para mí Le compré Este chaquetón Que la verdad Es que es Súper calentito La tela Es muy gustosa Muy suavecita Tiene orejitas Que a mí Ya sabéis Que las cositas Con orejas Es mi perdición Luego el forrado Que tiene por dentro De la chaquetita Es Muy bonito Así Color crudo Con topitos negros Y esta costaba Si no recuerdo mal 25 euros Ale Estás volando Con Pegaso Bueno Eh ¿Qué más? A mí también le cogí Dice a Jonathan Que me ha dado Por el animal print Como veis Es así Estampado De leopardo Por dentro Es calentito Es este forrado Así Gustosillo No tengáis muy en cuenta Mis uñas Por favor Y nada Estaba muy bien de precio A 7,95 ¿Qué más? Luego Esta sudadera De Zara Se la cogí a Martina Porque me flipó Me encantó Me enamoró Y estaba Loca y enamorada De esta sudadera Que la vi en la web Mirad que cosa más mona No sé Me recuerda A cuando yo era pequeña Las típicas sudaderas así Pero pues eso Es súper calentita Por dentro Es así gordita Y esta ya se la cogí En Zara Girls ¿Vale? Porque Zara Baby Que va de los 3 meses A los 4 años Y luego Zara Girl Que va de los 5 años Hasta los 14 Años Y bueno Yo me vio por los centímetros Ya lo sabéis Martina viene midiendo Como 101 centímetros O algo así Un metro ya Y este Es 105 centímetros Le vendrá un poquitito Grande También Martina es delgadita Así que sí Le vendrá un poquito grande Pero Esto se remanga Y queda muy bueno Porque ahora las cosas Oversight se llevan No sé Me encantó Y como veis Es así con lentejuelas Luego Esta sudadera Que también me encantó Que también es de Zara Girl También de la talla 5 años Como veis Es de cuello alto Es también así Un tejido gordito Con un color así Mostaza Que me gusta mucho Y ahora se lleva un montón Las letras en blanco Como con el Con el sombreado En azul marino Y por dentro También Es calentita ¿Veis? Te viene así Forradita Y esta también Costó 15,95 A mí le cogí esta camisa blanca Con los botones En madera Preciosa Mirad el bordado de abajo Es preciosísimo A mí me encantó También la talla 9 a 12 meses Y costó 9,95 Que la verdad Es que la vi Muy bien de precio Último En Zara Cogí estos pantalones A mí Este tipo de pantalón Legging Es un rosa Un color maquillaje Con topitos Así en color gris Luego te vienen Estos volantes Con el detalle Del bolsillo Y estos pantalones Sí que se los cogí De 6 a 9 meses Que tienen 74 centímetros Y costaron 7,95 Vamos a pasar A Primark O Primark Como vosotros le llaméis A ver Yo no compro mucho en Primark Ya sabéis que a mí Por lo menos No me gusta la calidad De la ropa de Primark Enseguida Salen pelotillas No sé A mí Personalmente No me gusta la ropa de Primark Pero bueno Le cogí Esta tontería Que es un detalle Martina Que la vi Me hizo mucha gracia Es como Un monederito Pues le cogí Esta chorradita De chip Que es muy mona Y costaba 6 euros Que tampoco Era mucho Luego le cogí Estas botas Imitaciones Uj Que tanta fama tiene Costaron 6 euros Son Negras Con el forro Por dentro Calentito Y bueno No creo que le duren Una barbaridad Ni que tampoco Se las ponga diariamente Pero bueno Por 6 euros Estaban bastante bien Luego cogí Estos pantalones Que es como Estilo traje Estilo de vestir Nada Como veis Raya diplomática En grises Y nada Un bolsillito Aquí en la zona Del culete Son como Estilo pinza Y estos 8 euros Que están Muy bien También le cogí Estos vaqueros De aquí Que están Muy bien Y costaron 6 euros Bastante bien De precio La verdad También Este par De 5 calcetines Que son así Muy monos Te vienen ahí Como con El bordadito A ver si se Enfoca ¿Veis? Te viene ahí Como con El bordadito En blancos Y en Rositas Y estos Pues para Más vestir O para El uniforme De color Y eso Me viene Muy bien Y 5 4 euros En primal También cogí Estas botitas Para Mía No creo que se las vaya A poner mucho Prácticamente ya sabéis Que Mía está a punto De andar Pero tengo un problema Y es que Mía Tiene el pie Muy chiquitito Usa una talla 16-17 Entonces no encuentro Botitas Con suela Para andar Porque tiene el pie Demasiado pequeñito Y normalmente La suelen hacer A partir del 18 Entonces me las estoy viendo Canutas Para encontrar un zapato Que les sujete Para andar Un rollo Y nada Estas estaban a 6 euros Son muy monas Muy calentitas Y bueno Por lo menos Para que lleve el pie calentito Cuando salimos a la calle Y luego Dos cositas Que me cogí yo Para primal Pero yo no me he cogido nada Me cogí Este par de 5 calcetines Que estaban en oferta Por 2 euros En vez de por 3,50 Son así dositos Panda En gris liso En En rayas blancas Negras y grises En blancas Con estrellitas Están muy bien Los calcetines del primal Son un básico Que yo Casi que siempre Que voy al primal Me echo Un paquete De estos de calcetines Y listo Y por último Me compré Esta Este jersey Que lo que me gustó De este jersey Fueron Las mangas Que son como especiales ¿Vale? No sé si se aprecia bien Pero el puño Es como cerrado Luego te viene Como acampanadito Que no sé No se aprecia mucho En cámara Pero Es muy chulo Y este estaba A 14 euros Vamos a pasar A Lefty's Que también es una tienda Para niños Que me suele gustar bastante Mira que monada Esta para Martina La verdad es que Súper gordita Tiene pinta de ser Muy calentita Y Esto Pues eso Con un look básico Lo petas O sea Te pones esto Unos paqueritos Unas gotitas Y vas La más de mona 19 euros Que está bastante bien Porque Prácticamente La misma chaqueta En Zara Valía 39 euros A mi me muero un montón Sé que alguna me matará Y me dirá Que feo Tamara Pero Luego le cogí Estos pantalones Que se parecen un poco Ahora que lo pienso A los de primar Pero bueno Estos son de cuadrado También te viene con el detalle Aquí De los volantitos Y nada Están muy bien 7,50 Que estaba muy bien De precio La verdad Esta camisa La vaquera Que estaba en oferta A 7 euros Y también es muy mona Esto es un básico Estos calcetines Que son muy monos De la mini Y nada Tres pares La verdad Por 4 euros Y es que estos Se los cojo monos Porque mi niña Tiene un problema Y es que no se quiere Poner calcetines Porque siempre dice Que le aprietan los calcetines Que no le gusta Ponerse calcetines Entonces si se los cojo monos O de personajes Así que le gustan Pues como que le cuesta Menos ponérselos Vamos a H&M Que compré Dos cosas Este gorro tan mono A Martina Que es súper grueso Me parece ya Como de niña mayor Es una morada Súper calentito Así como forrado Por dentro Y este costaba 9,99 O sea 10 euros Y para mi Había esta camiseta Y me gustó bastante Que es rosa Con estos Volantitos Por aquí Que ahora se llevan Un montón Los volantes Este va a ser La típica camiseta Que le tenga que echar Dos vueltas de manga Porque le va a estar Un poquito grande La talla 9 A 12 meses Y valía 7,99 Estaba muy bien de precio La verdad En Kiagi Solo cogí Cosas para mí Porque Para Martina Nunca hubo nada Que me gustase Y le cogí Estos leggings De aquí Que es en color mostaza Con corazoncito Con glitter En negro Y valían 4 euros Este jerseycito Por 7 euros El mismo jersey Que en negro Pero en color mostaza Que ya sabéis Que me encanta Con la frase también Que está por el off ¿Veis? Que no nada Por otros 7 euros Perdonad Que me había quedado Sin memoria Y he tenido que cambiar La tarjeta Pues lo que os iba comentando Por último Estos leggings Que costaron Dos euritos Muy bien Unas leggings Normales y corrientes Negros Esto fue un caprichito Que tuve Que me gustó mucho Fui al corte inglés Ya sabéis A ver unas botas Para Martina Que finalmente No vi Y Vi la tienda GALP Que estaba ahí Dentro del corte inglés Y me enamoré De un jersey Que vi En un En un maniquí Que vi en un maniquí Y dije Esto para Martina Me lo tengo que llevar Y porque para mí Ya no había talla Porque solo Había a partir de la talla 2 Pero mirad Que jersey más bonito Por favor Mirad Es que es un básico Pero es tan bonito Tan gordito Tan Tan achuchable De 29,95 Si es un poco caro Pero ya sabéis Que esta tienda GALP Normalmente Suele ser bastante carita Y por último Esto nos lo voy a enseñar Porque es una cosa Que hemos encargado A papá Noel Entonces Solo comentaros Que hay ofertas Muy buenas No sé si Solamente cuando fui yo No sé si es algo De un día Si es de dos días Si es algo temporal Si duran hasta X días Yo por lo menos Cuando he ido a la tienda Disney Había algunas ofertas Muy buenas Sobre todo En tema De disfraces Peluches Y todo ese tipo De cosas Y la verdad Es que he cogido Unas ofertas Muy buenas Para papá Noel Para encargarle A papá Noel Y genial O sea Os recomiendo mucho Y la cuchubletilla Es la que me ha llegado Es Mi papá Noel Anticipado Es que papá Noel Ha dicho este año Como ha sido muy buena Este año Pues lo hemos traído Un poquitito antes Para que lo disfrutes Y es que Ya Lo necesitaba Mirad que bonito Cuchubletillas Es el nuevo iPhone 8 Plus De 64 GB ¿No? GB se dice De 64 GB ¡Ay! ¡Qué bonita! A ver Yo tenía O sea Yo tengo Desde hace Ya más No Va a hacer dos años iPhone 6S ¿Vale? En color Oro rosado O algo así Se llama Pero bueno Mirad Ya lo tengo Estos son pegatinas Que le dan a Martina En el cole Y me las pongo yo ahí Pero mirad Ya está Un poquito Y este es el de 16 GB ¿Cuánto has tenido? 16 GB ¿No? 16 GB Se me ha quedado Muy muy corto Lo tengo petado de cosas Sobre todo de fotos Y vídeos de las niñas Porque Vamos De aquí tengo Desde que Martina Era recién nacida Tengo más de 2.000 fotos Una barbaridad Ahora Poder pasar todo Lo que tengo De aquí A aquí Sin problema Porque claro Para mí El tener las fotos De las niñas Y eso Es fundamental Y vamos a ver Los dos ¿Qué estoy deseando? Esta vez Este es el iPhone 6S El normal Y este es el iPhone 8 El plus Porque esta vez Quería el grande Y dice Jonathan Que era demasiado grande Por cierto El color y todo Me lo ha elegido Jonathan Que es el que se ha encargado De decirle a papá Noel Lo que quería Mi chico Madre mía Que grande Por favor Que bonito Mirad Y me lo ha cogido En el color Space Grey Creo que se llama No que sí Space Grey Mirad que grande Mirad que bonito Ay mirad Os veis reflejadas A ver ponen otra Ay mirad A comparación Es grande Y mis cascos Que no son tus cascos Ah pero sí Yo no tan siempre Tiene la manía De robarme los cascos Del iPhone Son de cable Ya me ha quitado Dos cascos Por cierto Mirad que bonito Es el cristal ¿Veis? Es cristal No es como Antes era de aluminio O de Yo que sé que era Que bonito Y bueno ya sabéis Dentro de la caja Te vienen Los auriculares Los auriculares De iPhone Y el cargador Y ya está Y las instrucciones Que normalmente Suelen ser Estos papelitos Que te vienen En todos los idiomas Y poco más Y las dos pegatinas Que siempre te vienen Del logo de Apple Yo estoy muy contenta Con chufletillas Porque de verdad Que ya lo necesitaba El mío ya No me dejaba Prácticamente Ni coger Bueno me daba Muchos errores Entre ellos No me dejaba Coger llamadas El WhatsApp Se me Bueno Se me petaban Las aplicaciones También Pues lo que os he comentado Se me quedaba corto Porque es de 16 Y ya no me podía Descargar ninguna Aplicación más Pero Ahora Estoy muy contenta De verdad Mirad que bonito El cristal Demasiado ¿Es demasiado grande? Sí Creo que esto es 15, algo De pulgadas Eso es que Cabe el bolsillo El culo ya Eso Porque yo tengo La maría De llevar Siempre El móvil Ay claro Tengo que abrirlo De cambiar Me dio un hombre A una funda Y no por la niña Porque soy yo Más torpe Que las niñas O sea Necesita una funda Por mí No por las niñas No es en nuestro wifi ¿De tú ni nadie? ¿Cómo se llama? Vodafone Va O no sé qué Este El 5G 5G claro Pero por lo menos Usted sabe el nombre Es que yo no me sé Ni el nombre Empezamos Estás Sí Todas las letras Te las voy a decir En mayúscula ¿Vale? Vale Y luego Me estoy intentando Quito De todas las maneras Avidas Y por haber Un bin de labios Que me compré el otro día En Mercadona De estos que son fijos La verdad es que son buenos Porque me está costando Muchísimo El poder Quitármelo Me he intentado quitar Con Con un desmaquillante De estos pifásicos Especiales para labios Y mirad Aún así me queda Producto En fin Bueno Que nada Que ya me voy a ir a dormir Que estoy editando El vlog más Para mañana No sé si os lo hemos dicho Pero los vlog más Normalmente van a ir Como con Tres días O dos días De repaso De todas maneras Mañana En el vlog de mañana Porque es que si no se va a hacer Eterno Os cuento un poquito más Acerca de todo esto A ver Las uñas No me las quito Porque No tengo acetona No sé si es que se me gastó Si se la dejé a alguien No sé dónde la he metido Y no me puedo quitar estas uñas Estoy por quitármelas así En plan Y bueno Pues eso No he grabado Después de que me trajesen El iPhone Porque he estado ahí Toqueteándolo Y investigando Y pues eso He estado ahí liada Viendo Cómo pasaba todo Por cierto Ya me he pasado todas las cosas Súper sencillo Desde el iCloud Y ya tengo todas mis fotos Los contactos Los mensajes Absolutamente todo Lo tengo en mi móvil Con la copia de seguridad Súper sencillo Sí que tarda un poco En pasarse las cosas Porque yo tenía mucha cosa Pero La verdad es que muy bien He estado haciendo fotos Autorretratos Y estoy impresionada Con la cámara del iPhone Se ve muy 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 bien No sé si es que La del 6 Pues no era tan buena Como esta A lo mejor Del 7 plus Al 8 plus No ha cambiado tanto la cosa Pero se nota la diferencia Desde el 6 Hasta este ¿Vale? Es que yo normalmente O sea He tenido el 4 El 6 Ahora el 8 Voy así En los pares Como veis Hace fotos O sea Se ve bastante bien Y los vídeos Y los vídeos Saben bastante Pues eso He estado probando La cámara Los vídeos Porque O sea Yo hago siempre Las fotos Para Instagram O portadas O cosas de esas Las hago con la cámara Del iPhone Al igual que Muchas veces Se me olvida la cámara O voy a algún sitio Y me da más apuros A que la cámara grande Pues grabo con el iPhone ¿No? Entonces Para mí es imprescindible Pues que la cámara Sea medianamente buena En el móvil Que tenga pues eso Una calidad buena Que haga fotos chulis Que tenga bastante Capacidad De hacer teléfono Pues para poder guardar Las fotos Los vídeos Que pueda guardar Aquí todas mis redes sociales Porque yo trabajo muchísimo Con el móvil Y la verdad es que Está muy muy guay Yo tampoco soy ninguna experta Como para hablaros del móvil Ni para deciros Pues comprároslo Por esto No compraroslo Por lo otro Ni nada de eso Porque tampoco Soy una entendida Y bueno Yo comparé El iPhone X El iPhone 8 Plus El iPhone 8 Y al final Me quedé con el 8 Plus Porque es el que más Se ajusta a mis necesidades Pero vamos Pues eso Que yo os enseño Como es el mío Pero que si queréis Entrar más en tecnicismo O saber cuál Os conviene a vosotros Lo mejor es que os vayáis A algún canal Que entiendan sobre esto Que hagan reviews guays Y nada Que estoy muy contenta Me gusta mucho Ya os iré enseñando En otros vlogs Como graba el iPhone Como hacer las fotos Y todo eso Que yo también estoy deseando Salir a la calle Y hacer vídeos Y fotos Y nada Ya os iré comentando Que espero que os haya gustado mucho El vídeo de hoy Si es así Regalarme un like Que me encanta También Dejarme un comentario Que me encanta leeros Y me encanta Sacar un huequecillo Para contestaros Os mando un besazo gigante Y nos vemos mañana En el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.